¿Qué te pasa, Antonio? Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo, el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡Argo! ¡RICARDO! 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 ¡El nieto! ¡El nieto! ¡A ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento Gobierno de España